El objetivo puesto en foco. La luz es el aire que respira el diafragma. Julio Leiva las captura. Fotos. Fotos. Donde la palabra revela una imagen. Fotos. 28 de enero. De no se sabe bien que año. Estados Unidos. Connecticut. Nace Moguño Cerezo. Un niño con capacidades especiales. Muy especiales. Más tarde sería conocido como Moguño. Nada se sabe de sus padres. Y con solo dos meses aparece en un canasto. En la Argentina. Quien abre la puerta de su casa. Y se encuentra con el nuevo regalito. Es Ruperto Pesto. Su nuevo tutor. Foto. El mismo día que decide adoptar a Moguño. Ruperto le compra sus primeros pañales al niño. En ese momento no imagina que Moguño jamás dejará de usarlos. La extraña criatura nunca logrará controlar sus esfínteres. Foto. Corre el año 1996. Cuando el joven salta a la fama protagonizando las Mogu y Venturas. Junto a Ruperto Pesto. El tío Níspero. El primo Gafas. Y gran elenco. De cada 10 radios encendidas. 9 están escuchándolo. Rompe todos los ratings de radios conocidos. Dejando un récord hasta hoy vigente. Foto. Moguño cumple 10 años ininterrumpidos al aire. Y está en la cúspide de su carrera. Nada parece frenarlo. Ni su amplia frente. Ni su babeo constante. Ni su torpe coordinación. Pero la vida lo pone a prueba una vez más. Moguño hace un anuncio que dejará helado a los oyentes. Interrumpe el aire para gritar alegremente. Tengo la papa. Tengo la papa. Es cáncer de pulmón. Sin embargo, Mogu sigue en su mundo. Y tener la papa le resulta gracioso. Foto. Su estado es crítico. El cáncer del niño genera morbo y rating. Por eso, a nadie se le ocurre sacarlo del aire para protegerlo. A pesar de que tose sangre, sigue trabajando. Su vida pende de un hilo. Pero ese mismo verano, viaja a Río de Janeiro. Y prueba un suco milagroso que le cura la papa. Ay, Mogu. Para rato. Foto. Son las 11.33 de la mañana. De un viernes que no será un día más para Mogu. Consigue lo que en un principio parecía inimaginable. El sueño inalcanzable se hace realidad. Toca una teta. La negra Bernassi hace posible el milagro. Al viernes siguiente le acaricia los huevitos. Y al otro, la zona de nadie. El joven siente que toca al cielo con las manos. Foto. El recuerdo de la teta queda grabado a fuego en esa limitada cabeza. Y el niño está incontrolable. Más excitado que nunca. Se toca las partes durante todo el programa. Hasta que sucede un hecho que quedará en la historia fea y desagradable de la radio. Mogu corta el frenillo al aire. Foto. 2012. Pergolini. Se muda a Vorterix. Y dejan a Mogu olvidado en su jaula. Desaparece por un buen tiempo. Y todos preguntan por el ídolo radial que aparenta haberse ido para siempre. Foto. Junio. 2014. Parece ser una mañana más. Pero no. Es un día especial. Sin previo aviso. Sin golpear la puerta. Ni pedir permiso. Mogu reaparece triunfalmente como si nada. De inmediato. El hashtag. Volvió Mogu. Es número uno. Y el niño. Vuelve a romper récords. La gente. Se pellizca pensando que es un sueño. Pero no. Es la realidad. El ídolo. El personaje más significativo de la historia de la radio mundial. Está de vuelta. Mogu. Isla. Foto. Mogu. Permiso. Una foto. De una voz. Correte que lo sirvo yo. Lo pensé. Mogu. Una foto. De alguien que siempre. Estará en. ¿Cómo era? Ay, me hice caca. Mucha, eh.